Bienvenidos a la asignatura psicología instruccional. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Tiene como prerequisito la asignatura de psicología educativa. No es prerequisito de otras asignaturas. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel logrado tres competencias específicas de la carrera, intervención, investigación científica en psicología y compromiso ético de la práctica psicológica. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite determinar el modo y los medios de intervención en el ámbito educativo identificado. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Bases teóricas de la psicología instruccional, modelos de instrucción, aprendizaje dirigido, procesamiento de la información, aprendizaje significativo, teorías socioculturales y humanista, el diseño curricular basado en competencias, orientación y tutoría. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar programas instruccionales teniendo los diferentes modelos o paradigmas que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles del ámbito educativo, considerando los principios y normas de la ética del psicólogo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.